La madrugada de este jueves se desarticuló una banda delictiva dedicada al robo de entidades bancarias, locales comerciales y domicilios. La policía allanó siete inmuebles en Santo Domingo como parte del operativo Victoria 314. Hubo siete personas detenidas, informó Edison Chive, jefe subrogante de la policía. Robo a domicilios, robo a unidades económicas, tenencia y porte de armas, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tentativa de robo y tentativa de secuestro. Adicional, robo de locales comerciales. Cinco de los detenidos registran antecedentes. La policía decomisó armas de fuego y drogas. Dentro de las evidencias levantadas se puede evidenciar que tenemos un arma de fuego, municiones, sustancias sujetas, catalogadas sujetas a fiscalización y dinero en efectivo que era el producto de esta comercialización de esta sustancia. Con lo que respecta a sustancias sujetas a fiscalización es alrededor de cuatro kilos en esta ocasión. José Velasco, oficial de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, informó el modo en que operaban en la ciudad. Dentro del modo operante estas personas manejaban información interna de los locales que iban a ser vulnerados por parte de esta organización, recolectando información que les daba la ubicación y la cantidad específica de dinero para poder delinquir en estos locales comerciales. Hasta el momento detuvieron a ocho personas, entre ellas al supuesto líder, que formarían parte de la banda delictiva que operaba en Santo Domingo.